Te conociera la reina Te conociera la reina De la rumba en el solar Era tu cuerpo de palmera Era tu cuerpo de palmera La envidia de los demás Ahora que han pasado los años Ahora que han pasado los años La juventud llegó a su fin Tu belleza se fue apagando Tu belleza se fue apagando Como la luz de un cantil Ahora al final de tu carrera Ahora al final de tu carrera Te pones a contemplar A las muchachas que altaneras A las muchachas que altaneras Saben que no eres rival Se burlan, saben que estás vieja Se burlan, saben que estás vieja Que tu reino terminó Que ya tu orgullo y tu belleza Que ya tu orgullo y tu belleza Para todo se acabó Ya se terminó Tu belleza se acabó La juventud llegó a su fin Y la muerte viene por ti Ya se terminó Tu belleza se acabó Ahora al final de tu carrera No eres bonita No eres bonita ni altanera Ya se terminó Tu belleza se acabó Porque la vida es la ruleta Y la muerte nada respeta Ya se terminó Tu belleza se acabó Porque se sentía bella La vida acabó La vida acabó Con ella Come, come, come No eres bonita ni altanera 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 No eres bonita ni altanera